Sin ninguna duda vamos a subir el salario mínimo y lo vamos a hacer más que nunca porque estamos en un momento de absoluta excepcionalidad política. Estamos en una inflación como no habíamos conocido desde el pasado siglo XX y por lo tanto más que nunca vamos a subir el salario mínimo. Saben que hemos convocado la comisión de expertos para el próximo viernes día 2 y lo que les vamos a decir es que más allá de la senda del 60% del salario medio en España lo que es evidente es que tenemos que ser conscientes de la situación que estamos viviendo y como saben ustedes el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores dice que se ha de revalorizar el salario mínimo en atención a cuatro criterios. El primero de ellos la inflación, estamos en el 10,8. El segundo de ellos la participación de los salarios en la renta nacional, el tercero la productividad y el cuarto la situación económica de nuestro país que como estamos viendo es de máxima incertidumbre. Por tanto vamos a subir el salario mínimo y también les digo que le pediría a la COE que se comprometa con su país y por tanto mi apoyo explícito a las movilizaciones sindicales frente a la patronal española. Creo que el señor Garamendi sabe muy bien lo que está pasando en nuestro país y bloquear la negociación de los convenios colectivos hoy no es una buena receta para un país que necesita no solamente que los trabajadores y las trabajadoras lo pasen mal sino que dejen de perder poder adquisitivo. Cualquiera de ustedes está perdiendo un 10,8% sencillamente por el impacto de la inflación. Por tanto le pido al señor Garamendi compromiso con su país y el apoyo explícito a las movilizaciones de los sindicatos. Gracias, presidenta.